Estadio Centenario, declarado por la FIFA Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Así que recibimos, para conocer más de esto, a Ricardo Lombardo, presidente de CAFO. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es este plan para remodelar? El plan sería 2030, ¿no? Sí, el plan lo hemos llamado 2030. La historia es así. Durante buena parte del siglo pasado, el Estadio Centenario, que ahora el 18 de julio va a cumplir 90 años. Su modelo de negocio fue los partidos, esencialmente los partidos que jugaban Peñero y Línea Nacional, además de la selección. Esa era su fuente de recursos. Y bueno, era un dinero que caía naturalmente. ¿Y que era necesario? Claro, era imprescindible. Pero, digo, en ningún momento de estos 80 años, digamos, de los primeros 80 años, nadie se puso a pensar... ¿Qué pasaba? Bueno, ¿cómo generar nuevos recursos? O si se generaban, eran adicionales. Nadie pensaba que podía generarse problemas de escasez. Cuando Nacional primero y Peñarol después hicieron sus estadios, el Estadio Centenario, que además fue quedando cada vez más añoso, fue perdiendo esa fuente de ingresos. Entonces, el modelo de negocio empezó a cambiar. Entonces, ahora hay que cambiar el modelo de negocio. Y hay que pensar en largo plazo, pero con etapas, con un proceso intermedio, donde se van a ir haciendo una cantidad de cosas que generen los recursos para irlo remodelando. Bueno, el nuevo modelo de negocio que nosotros estamos pensando tiene cuatro áreas de negocio. Una es el fútbol, que es el gran capítulo, pero no es el único. Uno segundo son los espectáculos. Ustedes saben que se han hecho espectáculos, grandes espectáculos, con grandes santitas internacionales en el Estadio Centenario. Pero cada vez que se hace una cosa de esas, es todo una... El tema de que se rompe la cancha, de los tiempos, de la reconstrucción. Por ejemplo, el recital de Maroon 5, que se hizo en marzo, unos días antes de la pandemia, digamos, hubo que entregar el estadio una semana antes para que se hicieran todo el escenario y lo devolvieron prácticamente una semana después. Lo cual significó que tuvimos dos semanas con el estadio parado. Entonces, nosotros lo que queremos es armar esa segunda área de negocio específicamente para espectáculos. Es decir, generar un escenario que no sea en la cancha, sino que sea, por ejemplo, en la platea olímpica, de tal forma que haya una especie de... Una estructura que pueda... Exactamente. Una estructura permanente donde cambie según el artista de qué se trate o el espectáculo de qué se trata. Tecnología, inversión y demás. Exacto. Y la olímpica que quede como un escenario para eso, además del fútbol. Claro. Un tercer área de negocios es el museo del fútbol. El museo del fútbol... Ocurre una cosa muy curiosa con el museo del fútbol. Es el museo más visitado del Uruguay. Pero esencialmente por extranjeros. Muchos uruguayos no saben que hay un museo del fútbol en el estadio Centena. Ahora, ese museo del fútbol está preparado, está instalado, está desarrollado con mucho cariño, con mucha dedicación. Pero es un museo... Como escondido, está como medio escondido. Es un museo del fútbol hecho al uruguayano. Claro, le falta la parte comercial. La parte comercial y además... Y el pienso, porque fue como lo que fueron, ¿no? Es como una sumatoria de elementos. Claro. La camiseta de Nassassi, los zapatos de Obdulio, todo bien. Pero, bueno, se hizo ya una incorporación tecnológica hace dos o tres meses, donde hay un espectáculo muy moderno con robots y todo. Pero todo el resto todavía está... Es muy interesante lo que hay ahí. Pero yo, digo, los que hemos tenido oportunidad de ver museos en otros lados, no de fútbol solamente, pero artísticos, como el que estuve yo en Río de Janeiro, antes de la pandemia, del futuro. Ir a un museo es una experiencia, promueve una inspiración, una emoción. Es un viaje en el tiempo. Conmovido sale. Claro. Bueno, no pasa eso hoy en el estadio Centena. Para eso es necesario que lo exploten especialistas, museólogos, gente que entienda realmente eso. Gente que haya hecho en otros países esos museos y que sea capaz de captar la vibra. Sin perder la esencia, que lo ayorne de forma tal que sea. Entonces, ese capítulo es un potencial de ingreso muy importante para el estadio Centenario. Pero lo tenemos que desarrollar. Entonces, los que estamos pensando que ese capítulo, eventualmente pensemos en tercerizarlo. Es decir, que alguien especializado en el desarrollo de museos lo explote. O sea, alguien con experiencia internacional que nos muestre que ha hecho otras cosas en grandes museos del mundo, que lo explote y que le pague al estadio Centenario. Claro. Un arrendamiento. El arrendamiento. Y que, bueno, que eso sea una fuente de ingreso, pero no sea una fuente de preocupación. Y además, como pasa en otras partes del mundo, también que puede ser un paseo en sí, con un café, con no, o sea, como que sea un todo. A ver, uno de los temas básicos que después lo voy a enseñar es, si no podemos empezar a considerar el estadio Centenario en sí mismo como un museo. No solamente el museo del fútbol. Este es el escenario donde se jugó la primera final de la Copa del Mundo. Claro. Se jugaron cuatro Copas Américas. Se jugaron 19 finales de la Copa Libertadores. El primer mundial. Sí, sí, la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Porque el primer mundial, en realidad, según la FIFA, el primer campeonato del mundial es en 1924. El 24 y después el 28. 28 y después el 30. O sea, lo que empieza en el 30 es la Copa del Mundo, pero los campeonatos mundiales empiezan en el 24. Por eso la camiseta de Uruguay tiene cuatro estrellas, porque Uruguay ganó cuatro campeonatos mundiales, y eso lo dice la FIFA. Fíjate, dos de ellos son tomados como olimpiadas, ¿no? No, no, no olimpiadas, pero eran campeonatos del mundo. No había Copa del Mundo en ese momento. Pero, en definitiva, lo que estoy diciendo es que el estadio en sí puede ser en sí un museo. Es una experiencia... Yo he visto la experiencia fascinante que le producen algunas personas entrar a la cancha. Sí, tal cual. Ahora se hizo el vestuario de locatario de nuevo, porque la idea es presentarlo como un vestuario del primer mundo, donde se cambian Suárez, Cavani, es decir, para que haya una experiencia también. Entonces, esto no es solo una cosa de poner los zapatos de Obdulio, o de Guilla, o la pelota del 30. Es toda una experiencia. Bueno, eso hay que hacerlo bien, no se puede hacer con alambre. Hay que hacerlo bien. Además es una lástima no hacerlo, ¿no? Y eso se tiene que recurrir a capitales privados, ¿no? Porque el Estado no lo podría. Bueno, acá no se... A ver, voy a hacer, antes de seguir con la serie de negocios, eso es una buena interrupción, digamos. El proyecto que nosotros pensamos son de varios cientos millones de dólares. No, es impensable que esto lo haga el Estado uruguayo, es impensable que lo haga la Intendencia, o la Asociación Uruguaya de Fútbol, estos dos últimos son los dueños del Estado. O sea, es impensable que esto lo haga. O sea, es más, sería absurdo decirle al gobierno que ponga 300 millones de dólares para hacer el Estadio Centenario. Entonces, todo el plan, todo el plan, lo que busca es autofinanciarse con recursos privados. Bien, pero antes de irnos de eso, hoy dijiste que eran cuatro formas de ingreso, cuatro ideas, y nos quedamos en la tercera. ¿La cuarta es? La cuarta es, hay 55.000 metros cuadrados construidos debajo de las tribunas. Es un área de explotación comercial descomunal, que hasta ahora se ha hecho, bueno, se le ha dado lugares a distintos organismos, el Colegio de Árbitros, la Secretaría de Deportes de la Intendencia Activa Local ahí, la Liga Universitaria. O sea, pero eso es una cosa con un gran potencial comercial para desarrollar co-working. De shopping, bares, restaurantes, co-working. Exacto. Entonces, esa área la tenemos que desarrollar también con llamados. Todas estas cosas que estoy pensando son llamados públicos para interesados, que den su idea. Pero que la den dentro de un marco de un plan director, que es el plan 2030. O sea, yo en estos días, en estas semanas, digamos, en estos meses, he recibido multiplicidad de ideas. Ha venido mucha gente a mi despacho con un plano que ya lo diseñaron, algunos arquitectos, mirá, hacemos esto, hacemos el otro, acá ponemos el restaurante, acá... Y son todos proyectos muy interesantes, pero están todos descolgados de un plan director, y eso es lo que estamos haciendo. Un plan 2030 que nos articule todo y poder desarrollar en cada una de estas áreas los negocios que puedan involucrar privados para invertir y al estadio generar la ingresa. Aparte está en un punto estratégico del programa de video, ¿no? Más con este cambio... De buen estacionamiento. Claro, claro, todo. Hay un tema que lo dejé deliberadamente al final, que es el fútbol, que es el tema central. El Estadio Centenario, que fue una obra pionera en el mundo, fue el primer estadio de cemento del mundo, y fue el estadio más grande que había en el mundo en ese momento, más allá de Inglaterra. En Inglaterra creo que estaba Wembley y algún otro, pero el Estadio Centenario fue el más grande de América y el más grande del mundo después de los ingleses. Entonces, fue hecho de una manera increíble. En pocos meses se construyó... Si uno mira la historia y dice, pero este era otro Uruguay. Una locura. Un lugar mágico era este. Ahora, este estadio tiene algunos temas estructurales, no de cimentación, sino que, por ejemplo, la tribuna, en lugar de estar en 45 grados, como lo reclama la FIFA, está a 60 grados, lo cual genera, si ustedes están viendo ahí las imágenes, van a ver que las zonas cercanas al campo, o sea, la platea olímpica, la platea américa y los taludes, están vacías, porque no se ve. No se ve, claro. Entonces, nosotros... ¿Y hay que bajar la cancha en ese sentido? Exacto. Hoy el Estadio Centenario es un estadio de lejanía, o sea, lo vemos de lejos, no lo vemos de al lado. Si ustedes ven los partidos de los fines de semana de la Grande Liga, de España, de Inglaterra, de Italia, bueno, ahora están con el tema del coronavirus, pero si no, la gente está al lado de la cancha y le ve la cara a los jugadores, ve su gesto, escucha sus gritos, y eso es lo que se paga más. Acá no, acá lo vemos de lejos. Entonces, uno de los grandes cambios que tiene que operar el Estadio Centenario es generar un estadio de cercanía. Estamos trabajando con un grupo de arquitectos para ver cómo hacemos para que ese, por ejemplo, las tribunas sigan hasta abajo y lleguen hasta el lado de la cancha. Ahí la única solución que hay por ahora es bajar el escenario, bajar el campo de juego. El problema es que el ángulo obliga a que baje demasiado, o sea, para que se viera bien y hacer todo continuo, tendría que bajar 6 metros el campo. 6 metros. Lo cual es demasiado. Por lo cual, estamos viendo con arquitectos a ver si encontramos alguna otra solución. Porque, en definitiva, nosotros nos estamos planteando también una reforma del estadio, del estadio de la parte deportiva. Y acá es donde enfrentamos el dilema más grande del Plan 2030. Y yo quiero hacerlo a ustedes partícipe de este dilema. Yo he estado hablando con muchos arquitectos y muchos historiadores y muchas personas involucradas en este tema. Y algunos me dicen, oye, no te hagas problema. Lo que tienen que hacer es tirar abajo del estadio, dejen la Torre de los Homenajes y hagan uno nuevo con la dimensión del siglo XXI, con todas las nuevas tecnologías, como se están haciendo en todos lados. Y fondos se consiguen para eso, porque hay inversores chinos, asiáticos, europeos, que están dispuestos a asociar su nombre en un estadio como este. Esa es una alternativa. Otra alternativa es decir, no, no, este estadio no lo podés cambiar, no se puede cambiar. Este estadio tiene un valor histórico. Un valor histórico, pero además, como ocurre en muchos órdenes de la vida, a veces uno se acelera con la modernidad y después viene la nostalgia por lo vintage. Claro. Y puede llegar a ocurrir que dentro de 10, 20 años, este estadio, que fue pionero y que está asociado a los orígenes del fútbol mundial, diga, no, quiero verlo como era. Claro. Entonces, en lugar de cambiarlo, lo debemos hacer volver a sus orígenes, a sus estructuras originales. Claro. Y ahí hay muchas cosas para hacer muy interesantes. Y que, insisto, hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo vas a conseguir la plata? No, yo no voy a conseguir la plata. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar las condiciones para que cada rubro sea una fuente de ingresos, involucrando particulares y generando el beneficio colectivo. ¿Y otras disciplinas, además del fútbol, para que sea integrada? Bueno, esa es otra alternativa. Ese es un tema que lo hemos manejado, porque también podría ser el gran escenario de deportes, con una pista de atletismo alrededor. El tema, hay un problema ahí que la FIFA, los estadios FIFA no aconsejan tener pistas de atletismo, porque, en definitiva, aleja a la gente la pista de atletismo. Pero bueno, yo no lo descarto. Es decir, todos estos temas... No es fácil, ¿no? Es una decisión que no es fácil. No, no, fácil no es. Si fuera fácil, ya estaría hecho. Pero todos estos temas, nosotros los queremos poner de manera coordinada en ese plan y ahí empezar a ejecutar. Es decir, por ejemplo, el museo del fútbol, como yo le dije, bueno, hagamos un llamado a licitación que venga expertos que justifiquen haber hecho grandes museos en el mundo y que sean responsables y que nos propongan una propuesta económica. U otros temas, por ejemplo, cuando lo hablan del área comercial y el área de coworking, en el estadio hay un hotel, o sea, lo que se llama la concentración, o sea, es un lugar de concentración debajo de la tribuna Amsterdam, donde muchos equipos del interior han venido y se han concentrado para jugar ahí o inclusive en algún momento la propia Selección Nacional se concentró ahí. Hoy ese local está cedido al Mides porque ahí está gente en situación de calle que quedó a resguardo del coronavirus, o sea, gente vulnerable que no tiene coronavirus pero que tiene que estar, de cierta forma, aislada en esas condiciones. O sea, nosotros se lo cedimos al Mides ante la emergencia. Y eso obviamente, ni en este invierno ni quizás este año dispongamos de eso. Pero cuando dispongamos de eso, tiene unas instalaciones extraordinarias para hacer un hotel temático. Tal cual. Entonces, hasta ahora la concentración se ha cedido a, bueno, un club del interior que viene se le cobra un alquiler y otro. Pero eso es una cosa para explotarla desde el punto de vista comercial. Entonces, haremos un llamado para tercerizarlo. Este plan 2030, o sea, ¿depende de la elección como sede Uruguay para la Copa del Mundo o no? Bueno, es una buena pregunta también. Porque el objetivo del 2030 tiene que ver con eso, con la idea de que Uruguay es candidato a ser una de las sedes de la Copa del Mundo del 2030 y necesitamos un estadio FIFA. O sea, que necesitamos preparar el estadio para eso. Pero también existe la posibilidad de que no lo consiga. Y en el 2030 se va a cumplir el centenario del centenario. Y en el 2030 va a ser el bicentenario del Estado Oriental. ¿Esto qué significa? Que va a haber algún evento deportivo de carácter mundial y entonces tenemos que, de todos modos, preparar un estadio en esas condiciones. Y además, porque si no hacemos este plan 2030, con los años que tiene y sin mantenimiento y la inercia, al final va a ser irrecuperable. Estamos en el momento de hacer un punto de inflexión. Ricardo, tenemos que cerrar la nota, pero tengo dos cortitas, a ver si las podemos resumir. La primera, ¿va a haber algún festejo ahora el 18 en la conmemoración de los 90 años? Va a haber una ceremonia muy modesta por el tema este. Nosotros teníamos preparados unos festejos bastante interesantes, públicos. Bueno, no podemos hacer nada de eso. Va a haber solamente una ceremonia formal para no dejar pasar el día, pero no podemos hacer lo que querían. Perfecto. Y la otra es con respecto a... Llegan todas las propuestas. ¿Quién lo define? CAFO, la Intendencia, la Mutual... CAFO... No, no, la Mutual en esto no tiene nada que ver. CAFO es un organismo que está integrado por dos representantes de la Intendencia, dos representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el presidente, que en este caso es presidente ejecutivo, que soy yo. O sea que lo que se decida en CAFO se supone que... Se supone que no. Tiene el respaldo de la Intendencia y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien. Impecable. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias. Y feliz cumpleaños. Bueno, gracias por adelantado. Pausa y ya venimos.